Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, estamos a miércoles 1 de noviembre y tal y como dijo Microsoft, o prometió, antes de finalizar el año, ha lanzado la última actualización de Windows 11 denominada 23H2. Esta nueva versión, entre otras correcciones y mejoras de seguridad, incluye sobre todo la presencia de la inteligencia artificial o la IA, que está presente en Paint, en Outlook y en otros muchos programas más. Así que bueno, mis recomendaciones que actualicéis para que mantengáis vuestro sistema operativo actualizado, aunque si queréis esperar 15 días o un mes para ir viendo noticias y ver cómo se desarrolla, también podéis esperar. Yo voy a actualizar, iré subiendo vídeos con las novedades y os voy a explicar los diferentes métodos un poquito resumidos. El primer método, el más sencillo, sería hacer clic en Inicio, nos vamos a Configuración, entramos en Windows Update y buscamos Actualizaciones. En caso de que haya llegado la actualización a nuestro país o a nuestro equipo, pues aquí nos aparecerá que hay una nueva versión, 23H2 de Windows 11, simplemente hacemos clic y se instalará. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se lanza a través de Windows Update de manera escalonada, entonces puede ser que tarde en llegar bastante tiempo a vuestros equipos. Y por eso os voy a explicar qué más métodos o qué más opciones tenemos. Todos estos métodos los tenéis explicados en la descripción, en la parte de abajo, con todos los enlaces directos. Pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer es acceder a la web de Microsoft, tecleando Descargar Windows 11, y entramos en esta que sería la página principal. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues bueno, tenemos diferentes opciones. La primera que sería el asistente de instalación de Windows 11. Esto lo que nos va a permitir va a ser actualizar nuestro sistema operativo. Tanto si tenemos un Windows 11 y lo queremos actualizar, como si tenemos un Windows 7, un Windows 8 o un Windows 10. Hacemos clic en Descargar, nos va a descargar este archivito, lo ejecutamos, Aceptamos, y ahora lo único que tenemos que hacer es hacer clic en Aceptar e ir siguiendo el asistente de instalación. No tiene ningún tipo de misterio. No lo voy a seguir para no alargar muchísimo este vídeo, porque si no va a ser bastante largo y pesado. En la segunda parte sería crear soportes de instalación de Windows 11. ¿Qué es lo que hace esto? Pues bueno, tal y como nos indica aquí, nos va a permitir crear un pendrive autoarrancable, un USB, que nos va a permitir, pues arrancando desde el mismo, realizar una instalación de Windows 11. Lo más normal es cuando se hace con este tipo de dispositivos que sea una instalación limpia. Lo que hacemos es lo mismo, descargar ahora. En este caso nos descarga un archivo que se llama Media Creation Tool, ¿vale? La herramienta de creación de medios. Entonces, Aceptamos, y bueno, ahora mismo nos va a salir unos preparativos. Una vez que termina estos preparativos, nos va a dar la opción de crear el pendrive. Vale, Aceptamos. Aquí ya nos dice que se va a actualizar a Windows 11. Le dejamos marcada la casilla esta. Siguiente. Y ahora ya, como os he comentado, pues nos da la opción de crear el pendrive USB. Aquí nos dice que necesita 6 GB, más o menos ocupa 6,2 GB. Y también nos da la opción de descargar el archivo ISO, para poder ejecutarlo desde nuestro ordenador, o para poder copiarlo de un ordenador a otro. Estas serían las opciones. Vamos a salir. Y la siguiente opción que nos encontramos es descargar imagen de disco de Windows 11, el archivo ISO. Lo mismo que hemos hecho con este programa que acabamos de descargar, pues lo podemos hacer sin necesidad de descargar este archivo. Simplemente descargar la ISO, que es lo que queremos. Muy sencillo también. Seleccionamos Windows 11. Hacemos clic en descargar. Ahora nos pide seleccionar nuestro idioma, en este caso español. Confirmamos. Ahora ya está detectando si nuestro sistema operativo es de 32 o de 64. En mi caso es de 64 bit. Hacemos clic y automáticamente se nos empieza a descargar. Yo ya la tengo descargada. Ya veis que ocupa 6,2 GB, como os he dicho. La voy a cancelar y os voy a explicar qué es lo que podemos hacer con esta ISO. De manera muy sencilla. Aquí tenemos todos los archivos, pero básicamente del que estamos hablando ahora sería este, el archivo ISO. Estos archivos ISO se pueden montar haciendo doble clic o haciendo clic derecho y montar. Lo que hace es, pasados unos segundos, nos va a crear aquí otra unidad. Va a tener un icono de DVD, como si tuviéramos metido un DVD en nuestro equipo. Hacemos clic en abrir y aquí lo tenemos. Ya veis que aparece unidad de DVD. ¿Qué tenemos? Pues básicamente los archivos y carpetas de instalación de Windows 11 y un archivo setup, que es el que inicia la instalación. O en este caso, como ya tenemos Windows 11, la actualización. Si hacemos clic en este setup y aceptamos, pues automáticamente va a detectar que nuestro equipo ya tiene un sistema operativo y nos va a dar la opción de actualizarlo. Esto sirve, pues como ya os he dicho anteriormente, para Windows 10 y para Windows 11. Simplemente hacemos clic en siguiente. Ahora va a buscar las actualizaciones que haya y luego ya simplemente seguir el existente. Este tipo de actualizador nos va a actualizar nuestro sistema operativo manteniendo todos los programas y todos los datos. Así que, bueno, no vais a perder nada. Podéis hacer una copia, que nunca viene mal tener una copia de los datos, por si fallara algo. Pero, como ya os digo, no vais a tener ningún tipo de problema. Así que estos serían los métodos. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle like o compartirlo. Y si tenéis cualquier duda o cualquier problema, me tenéis en los comentarios. Suscribiros si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente. Un saludito. Agur. Agur. Agur.